Música Muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo video Hoy os traigo un video para la sección de Carpi Horror En este video trataremos de poner en orden toda la cronología de la saga Shao Las escenas importantes o los temas importantes de la cronología los veréis en forma de imagen También comentar que no voy a explicar como son cada una de las pruebas que pasan algunas de las víctimas de Shao Simplemente vamos a centrarnos en los hechos de toda la saga y darle un orden a toda la saga Así que sin más, comenzamos Música Todo comienza cuando John construye la clínica de Jill Después John le muestra su nuevo taller a Jill William se asocia con John para la cuestión de los seguros John amenaza a Cecil Amanda ordena a Cecil robar en la clínica y este mata accidentalmente a Gideon Jill y Art llegan con John para manejar la administración de las construcciones John va a una consulta general El doctor Gordon le diagnostica cáncer en el cerebro John va con William para que la aseguradora pague su tratamiento Pero William se lo deniega John atropella al hijo de Jeff e inculpa a Timothy John trata de suicidarse Lynn Dendon cura a John John compra un distorsionador de voz y crea la trampa de los cuchillos En ese momento John secuestra a Cecil y Cecil pasa su prueba pero muere Jill va a reclamarle a John por la muerte de Cecil Seth Baxter mata a la hermana de Hoffman John crea a Billy y la trampa del oso invertida John secuestra a Amanda y a Donnie Greco y comienza su juego Hoffman crea una imitación de Billy y compra un distorsionador de voz Hoffman secuestra a Seth y lo pone en la trampa del péndulo John secuestra a Hoffman y lo recluta Bobby Dagen publica su libro John y Hoffman secuestran a Paul Hoffman advierte a John de Tap y John ordena que en su próximo juego inculpe a su doctor Se lleva a cabo el juego de Mark Bobby Dagen hace una firma de autógrafos en la que conoce a John Cramer Tap y Singh descubren el juego de Paul Tap y Singh encuentran la pluma del Dr. Gordon en el juego de Mark John va al hospital y se vuelve amigo de Zeb Hindle y este último le cuenta las intimidades del Dr. Gordon La policía interroga al Dr. Gordon y Amanda habla sobre su juego Amanda llega a su casa y es reclutada por John Cramer John secuestra a Jeff Ridenhall Tap y Singh encuentran la guarida de John Singh muere y Tap se obsesiona pierde así su placa John secuestra a Zeb Zeb se cuela en la casa del Dr. Gordon y se mete en el armario de Diana Gordon sale a encontrarse con Carla Zeb secuestra a Diana y a Allison Adam sigue a Gordon hasta el hotel donde se va a ver con Carla Adam toma unas fotos y se va a su casa Hoffman secuestra a Gordon y lo lleva al baño Adam se encuentra en un pasillo con Amanda y Amanda lo secuestra y se lo lleva al baño es en ese momento cuando comienza el juego del baño mientras Zeb supervisa el juego Tap lo vigila pasadas las 6 horas Zeb hace que Allison informe al Dr. que ha fallado Allison se libera y pelea contra Zeb Tap va a la casa de Gordon porque oye unos disparos Gordon se corta el pie y le dispara en el hombro a Adam Tap sigue a Zeb hasta el baño y Zeb mata a Tap Zeb entra en el baño y se pelea con Adam Adam asesina a Zeb Gordon sale del baño y pone su pie en un tubo caliente para cicatrizar sus heridas Adam busca entre la ropa de Zeb la llave en ese momento John se levanta y deja encerrado a Adam Al salir John se encuentra a Lawrence, lo cura y lo recluta Amanda va al baño y por lástima mata a Adam Matt Gibson es salvado por Hoffman Lynn Lendon comienza a engañar a Jeff con Chris John va con Jill a enseñarle que su método funciona y que su prueba es Amanda John amenaza a Obi Eric se enfada con su hijo Obi secuestra a todos los participantes del juego de la casa Hoffman secuestra a Obi y lo encierra también en la casa Hoffman y John arreglan los últimos detalles del juego Xavier comienza a perseguir a Amanda y a Daniel hasta el baño Daniel mata a Xavier Amanda secuestra a Daniel y lo lleva con John John construye la trampa de la máscara con clavos que es la que veis en esta imagen John ordena a Gordon que prepare el juego Eric y Kerry encuentran a Michael Eric, Kerry y Rick encuentran a guarida de Jigsaw Comienza el juego de Eric que pierde y John se lo lleva a casa Rick se equivoca de casa y Kerry encuentra a Daniel Amanda secuestra a Eric y lo dejan cerrado en el baño Eric se destroza al pie y sale del baño Amanda y Eric pelean Amanda deja inconsciente a Eric y Gordon le cura el pie y lo tiene como prisionero Hoffman le hace un interrogatorio a Jill Gordon le cose los ojos a Trevor también le cose la boca a Art y da comienzo al juego de Art Art gana el primer juego Amanda secuestra a Troy y Hoffman sella la puerta Kerry descubre la trampa de Troy después Kerry es secuestrada por Hoffman y puesta en la trampa del ángel Stram, Pérez y Hoffman investigan la trampa de Kerry Art instala las trampas a Rick Hoffman secuestra a Jeff, a Rex, a Morgan y a Timothy Amanda por su parte secuestra a Danica, al juez Alden y a Brenda Gordon recomienda a Lynn para el juego Hoffman instala la trampa del potro para Timothy Amanda secuestra a Lynn Hoffman escribe la carta amenazando a Amanda John mete instrucciones en el sobre y ve la carta de Hoffman John le da a Hoffman el sobre con los cinco fatales comienza el juego de Jeff, Amanda y Rick Gordon prepara la trampa de Rex y de Morgan Stram comienza a interrogar a Jill Pérez es herida por un Billy explosivo Stram y Rick llegan a Gideon Amanda lee la carta de Hoffman Amanda le dispara a Lynn Jeff mata a Amanda Rick entra en la habitación maldita provocando la muerte de Eric Jeff mata a John provocando la muerte de Lynn Stram mata a Jeff y escucha la cinta Rick mata a Art Rick pierde su prueba y es encerrado por Hoffman Hoffman encierra a Stram junto al cadáver de John Erickson finge la muerte de Pérez Comienza el juego de Stram Stram pierde y Hoffman lo pone en la trampa del cubo Hoffman salva a Corbett y se hace pasar por héroe Erickson saca del caso a Stram Hoffman es ascendido Gordon escribe la nota amenazadora a Hoffman Hoffman encuentra la nota y cree que ha sido Stram el que la ha escrito Stram se obsesiona con Hoffman Hoffman secuestra a los cinco fatales y comienza su juego Stram a espaldas de Erickson busca cualquier relación entre Hoffman y Jigsaw Hoffman va a ver la autopsia de John Hoffman coge el teléfono de Stram y lo pone en su guarida Erickson encuentra el juego de los cinco fatales y encuentra el teléfono de Stram Stram sigue a Hoffman hasta la casa donde fue el juego de Amanda, Xavier, Daniel, etc Stram encuentra el ataúd de cristal Comienza el segundo juego de Stram Hoffman pelea con Stram y este último lo mete en el ataúd de cristal Stram pierde El cuarto se comprime y muere Hoffman descomprime el cuarto y se lleva la mano de Stram Hoffman secuestra a Eddie y a Simon y así comienza el juego de ambos Hoffman coge la mano de Stram y las pone en el juego de Simon y de Eddie Erickson, Pérez y Hoffman investigan el juego de Simon y Eddie Gordon por su parte comienza las sesiones con unos supervivientes de Jigsaw Hoffman le pide los sobres del testamento de John a Jill Hoffman secuestra a los empleados de los seguros Umbrella Pamela Jenkins encuentra la nota de Hoffman a Amanda y se la deja a Jill Hoffman secuestra a Pamela y también secuestra a Brent y a Tara Da así comienza el juego de Brent, Tara y William Pérez y Erickson descubren que quien hizo la trampa de Simon hizo la de Seth Baxter Jill le lleva el paquete al Dr. Gordon Pérez y Erickson descubren la voz de Hoffman en la cinta de Seth Hoffman mata a Pérez y a Erickson y vuelve a donde se efectúa el juego Jill electrocuta a Hoffman y le coloca la trampa del oso invertida 2.0 Muere William y se activa la trampa de Hoffman Hoffman se salva de su trampa y comienza su juego Jill le informa sobre Hoffman a Matt Gibson Gordon prepara la trampa de Brad, Dina y Ryan Entrevistan a Bobby Dagen, Bobby lleva cámaras a la sesión de supervivientes Hoffman secuestra a Bobby, Joyce y a todo su equipo Hoffman secuestra a Evan y a sus amigos y comienza su juego Evan y sus amigos mueren Matt investiga donde es el juego de Bobby Hoffman explota un coche y se infiltra en las bolsas de cadáveres Bobby llega hasta Joyce y falla su prueba Matt encuentra la guarida de Hoffman y muere Hoffman se infiltra en la estación de policías y mata a todos Hoffman le pone a Jill la trampa del oso invertida original y Jill muere Gordon y dos personas más secuestran a Hoffman Gordon mete en el baño a Hoffman y lo encierra para siempre Gordon se vuelve el sucesor oficial de Jigsaw Y hasta aquí llegamos hoy, esta es la cronología de Saw Si creéis que he cometido algún error en algún momento podéis dejármelo en comentarios Pero yo creo que esta es la cronología correcta Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo, dale like, comparte y suscríbete para más vídeos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!